Años fugitivos, olvidados en la mente Un futuro dividido entre ayer y hoy Todo en esta vida se deja en la partida Años fugitivos, mundos divididos Márame de frente, mírame a los ojos Dime lo que sientes, que yo me vuelvo loco Por ti, esta realidad que construí Me ha dado libertad para vivir Con los errores de mis manos Y los de mis hermanos No encuentro la ventana del ayer No sé si yo me atreva a volver Los sueños sin cumplirse nunca se deben perder No encuentro la ventana del ayer No sé si yo me atreva a volver Los sueños sin cumplirse nunca se deben perder No se deben perder No sé si yo me atreva a volver No sé si yo me atreva a volver No sé si yo me atreva a volver Todo fue perfecto Nada es un error No pierdas el momento No pierdas todo temor Todo en esta vida No sé si yo me atreva a volver No sé si yo me atreva a volver No sé si yo me atreva a volver No encuentro la ventana del ayer No sé si yo me atreva a volver Los sueños sin cumplirse nunca se deben perder No se deben perder Años fugitivos 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 No se deben perder